Que tenemos Ramírez, que tenemos Ahorita vemos que Que se armen los pinches chingadores No, 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 no Estás en la frecuencia No, 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 no No, no, me están dando ganas de bailar un pincho millón de loco Vamos, 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 vamos con más música Queremos mandar un saludo a todos, sí, 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 sí Pa, 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 tí, 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 tí Ahorita veamos qué pedo Me están dando ganas de bailar un pincho millón de loco Pinky rum es loco Ay, papá, hija de ciraya Ay, papá, los tus hijos muerdan Tu puta madre Estás en la frecuencia Estás en la frecuencia